Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet. Habitante de toda la tierra, hervirle con alegría, hervirle con alegría, hervirle ante su presencia con regocijo. Buenos días, estimables hermanos, aquí presentes, los que nos sintonizan a través de Radio Claret Virtual. Sean todos bienvenidos a esta celebración que vamos a hacer la misa, misas y oraciones por diversas necesidades. Vamos a pedir por los familiares y por los amigos. Sé que se tiene que hacer con vestiduras de otro color o cambio de lecturas, pero acá no podemos hacer eso. Tenemos que seguir la lectura continuada, pero bueno, algo podemos aprender y siempre es bueno pedir por los que nos rodean, por la familia, que es una gracia de Dios, los amigos, los que el Señor nos va dando y también por uno mismo. Y vamos a ofrecer esta santa misa por el cumpleaños de Dora Bastidas. Si está por acá, felicidades al ángel de la guarda y el eterno descanso de los hermanos, Aulo Juvenal Ortiz, Edwin Javier Osorio Erazo, Gloria Bajocal de Martinelli, Jaime Luis Castellano Zablet, Jesús Antonio Vázquez Montero, José Lorenzo Perivalchic en su 38 aniversario, Juan Chito Arosamena, Juliana Tandegón, Jorgen Eslod Jaramillo, Mauricio Montenegro, las benditas ánimas del purgatorio, y pidamos por las intenciones y necesidades que cada uno tiene en alma y cuerpo, por los que se acogen a nuestras oraciones, las situaciones de calles que uno ve cuando sale a caminar por ahí, cuando se desplaza por el país y por el mundo. Iniciemos nuestra celebración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo, esté con cada uno de ustedes, hermanos, al iniciar estos santos misterios, reconozcamos con humildad que somos pecadores. Decimos todos juntos, yo confieso ante Dios, todo poderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho en el pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios, ante el Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y lleve a la vida eterna. Amén. Señor, Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, 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 ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, Señor, que es piedad, que es piedad de nosotros. Oremos. Señor Dios, que por gracia del Espíritu Santo infundiste en los corazones de tus fieles los dones de tu amor, Señor, concede a tus siervos por quienes imploramos tu clemencia, la salud de cuerpo y alma, para que te amen con todas sus fuerzas y cumplan con amor lo que es de tu agrado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bien, hermanos, nos sentamos y escuchemos las lecturas de este día. Lectura del primer libro de los reyes. En aquellos días, la reina de Zabá oyó hablar de la fama de Salomón y quiso cerciorarse personalmente de su sabiduría, haciéndole algunas preguntas sutiles. Llegó, pues, a Jerusalén con una gran caravana de camellos, cargados de perfumes, oro en gran cantidad y piedras preciosas. Entró en el palacio de Salomón y le hizo al rey las preguntas que había preparado. Salomón respondió a todas, de modo que no dejó de contestar ni la más difícil. Cuando la reina de Zabá comprobó la sabiduría de Salomón y vio el palacio que había construido, los manjares de su mesa, las habitaciones de sus servidores, el porte y los vestidos de sus ministros, sus coperos y los sacrificios que ofrecían en el templo del Señor, se quedó maravillada y dijo al rey, De veras es cierto lo que en mi país me habían contado de ti y de tu sabiduría. Yo no quería creerlo, pero ahora que estoy aquí y lo veo con mis propios ojos, comprendo que no me habían dicho ni la mitad, pues tu sabiduría y tu prosperidad superan todo cuanto oí decir. Dichoso tu pueblo y dichosos estos servidores tuyos que siempre están en tu presencia y escuchan tu sabiduría. Bendito sea el Señor tu Dios que se ha complacido en ti y que por el amor eterno que le tiene a Israel, te ha elegido para colocarte en el trono de Israel y te ha hecho rey para que gobiernes con justicia. La reina le regaló a Salomón cuatro toneladas de oro y gran cantidad de perfumes y de piedras preciosas. Nunca hubo en Jerusalén tal cantidad de perfumes como la que la reina de Zabá le obsequió a Salomón. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. Rectas y sabias son las palabras del gusto. Pon tu vida en las manos del Señor, en Él confía, y hará que tu verdad y tus derechos brillen igual que el sol de mediodía. Rectas y sabias son las palabras del gusto. Lleva en su corazón la ley de Dios, sus pasos son seguros. La salvación del justo es el Señor, en la tribulación Él es de su amparo, a quien en Él confía, Dios lo salva de los hombres malvados. Rectas y sabias son las palabras del gusto. Aleluya, aleluya, aleluya. Tu palabra Señor es la verdad, santificanos en la verdad. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marco. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús llamó de nuevo a la gente y les dijo, escúchenme, todos y entiéndanme. Nada que entre de fuera puede manchar al hombre, lo que sí lo mancha es lo que sale de dentro. Cuando entró en una casa para alejarse de la muchedumbre, los discípulos le preguntaron qué querían decir aquella parábola. Él les dijo, ustedes también son incapaces de comprender, no entienden que nada de lo que entra en el hombre desde fuera puede contaminarlo porque no entra en su corazón, sino en el vientre y después sale del cuerpo. Luego, con estas palabras, declaraba limpios todos los alimentos. Luego agregó, lo que sí mancha al hombre es lo que sale de dentro, porque del corazón del hombre salen las intenciones malas, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las codicias, las injusticias, los fraudes, el desenfreno, las envidias, la difamación, el orgullo y la frivolidad. Todas estas maldades salen de dentro y manchan al hombre. Hermanos, palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hermanos, nos podemos sentar un momento. Tengo como dos tentaciones con estas lecturas. Voy a engañarlos, cosa que Dios me libre de hacerlo, a alargarme con una explicación larga, pero creo que lo mejor es invitarlos a ustedes, hermanos, aquí presentes y hermanos que nos sintonizan a que en un momento del día que tengamos libre, hagamos una oración, aunque sea con el Padre nuestro, el Ave María, pidiéndole a Dios que nos dé buena intención en todo lo que hacemos, y que nos dé la fuerza de voluntad para hacer siempre lo que Dios desea de nosotros, que uno lo tiene que ir discerniendo. La primera lectura dentro de la historia de Israel nos presenta, por decirlo algo, el pináculo de poder que tiene el imperio israelita con Salomón. Después de ahí ya no hay. Y ese imperio, ese poder, llega más allá de las fronteras, posiblemente a través de la península Arábiga, en donde se junta el Mar Rojo y el Océano Índico, por la parte de Etiopía y el actual Yemen. Ahí se ubica el llamado reino de Saba o uno. Otros dicen que estaba en Etiopía. Este pasaje ha inspirado muchas obras pictóricas y alguna que otra película. La última que yo sepa, creo que es con Yul Breiner y Gina Loyo Brígida, que habla sobre esta relación entre Salomón y la reina de Saba. Incluso varios de los cristianos etíopes y de los reyes de Etiopía se consideraban descendientes del rey Salomón y la reina de Saba, gracias a este pasaje. Pero bueno, lo importante no es eso ni lo que va generando, sino que exalta la sabiduría de Salomón como figura que tiene como esa sabiduría de Dios y que la va compartiendo con los demás. Y es importante las palabras finales en que la reina alaba esa sabiduría de Salomón, pero ojo, hermanos, lo importante no es esto, sino como les decía, pedirle a Dios que nos ilumine, nos dé buenas intenciones, porque cualquier cosa se puede convertir para nosotros en una fuente de poder y nos olvidamos que compartimos este mundo con los demás. Y aquí también esto será pie para que la reflexión posterior de la sabiduría, aunque no lo hace, tenga una crítica un poco especial sobre Salomón, no porque tuviera conocimiento, sino porque su corazón se dejó llevar por el lujo, por la fama, y al final se fue alejando de muchas cosas, muchas cosas de Dios, por eso, con el Salmo hemos alabado esa acción de Dios, esa sabiduría que tiene la ley y que de alguna manera está inscrita en nuestros corazones. Y vuelvo a insistir, hay que pedirle a Dios buena intención en todo lo que hacemos y esa firme voluntad de que la intención que tenemos la cumplamos. Si estamos en una reunión y estamos oyendo que se está hablando de alguien, bueno, no vamos a abandonar la reunión, pero al menos guarda silencio y di la frase, no hay comentarios. Y cuando sales a la calle, te callas. Y en el Evangelio, de alguna manera, esa sabiduría que aparece en Salomón, Jesús nos está diciendo a nosotros con esta parábola y su posterior explicación en los dos párrafos que la completan y que los discípulos no entienden, no es lo más importante, no son las reglas alimenticias, lo que hacemos o dejemos de hacer, sino esa intención que llevamos por dentro, pero pedirle a Dios su auxilio para que lo bueno que tenemos no lo cambiemos, para que pidamos esa sabiduría y esa sabiduría e influya en la vida para que el conocimiento no se convierta en una forma de segregación de los hermanos, sino una forma de ayudar a que la gente crezca, que la riqueza no se convierta en un fin en sí mismo, sino que confiemos en la providencia divina que Dios no nos va a dejar solos y tenemos que hacer administradores de los dones que Dios nos da. Por algo se está hablando últimamente de la responsabilidad del consumo y que el Señor nos vaya ayudando para que ilumine lo más hondo que tenemos, que sólo Dios nos lo juzga lo más profundo que tenemos, el núcleo nuestro espiritual que va influyendo en las decisiones que vamos tomando, Dios lo ilumine y nos dé esa buena intención y la voluntad de cumplir los propósitos que nos hacemos. Pero también, si fallamos, no desanimarnos sino buscar estrategias para continuar, tal vez no hacer como decía don Bosco, San Juan Bosco, a los muchachos, a los alumnos, no hagan propósitos muy grandes, empiecen por lo más pequeño, no digan voy a gozar el gozario, si no tienes esa costumbre no lo hagas, empieza con un padre nuestro y tres aves marías varias veces al día y ahí aumenta la cantidad que te gusta hablar muy bien hace el propósito de callar más y si fallas bueno, tal vez ahí vas variando tu estrategia callarte un poquito y pedirle al Señor su auxilio para que estas palabras nos vayan purificando y nos den esa sabiduría que cada uno va necesitando y la fuerza de voluntad para hacerla aunque ya lo he repetido varias veces como se la dio a los santos hoy que se supone es el día de los dentistas con el recuerdo de la Virgen Santa Polonia que nos ayude a pensar las cosas que hacemos que muchas cosas como la comida la tenemos que digerir pensar lo que hacemos reflexionarlas y también San Miguel Febres Cordero de los hermanos de las escuelas cristianas o las hallistas que su recuerdo de educador de guía nos ayude a cada uno de nosotros a pedirle ese auxilio de Dios que nos vaya guiando con la iglesia porque somos parte de ella por el camino que tenemos que hacer y pedirle a la gracia de Dios de tener siempre buena intención pero pensar y reflexionar lo que hacemos para evitarnos después problemas y que Jesús que se queda en el pan y en el vino como alimento en el camino nos siga dando a través del alimento los dones y gracias que necesitamos para seguir adelante y que como nos presenta esta misa por diversas necesidades pedir por los familiares y amigos que nos vaya ayudando a nosotros no ser el centro de la familia porque no lo somos sino elementos que aglutinen ese núcleo familiar que lo forman todos los miembros y que está abierto a muchas otras personas y que el señor nos bendiga y nos vaya inspirando más dones más ideas que necesitamos pero por el tiempo las circunstancias no se puede decir y continuamos nuestra celebración presentando nuestras oraciones ante jesús el salvador y ante el padre que nunca deja de velar por la iglesia y por el mundo entero presentemos nuestra oración y respondamos diciendo te rogamos óyenos te rogamos óyenos por nuestra diócesis por nuestro obispo jose domingo ulloa y por los responsables de la pastoral diocesana oremos al señor por las vocaciones sacerdotales oremos al señor por los soldados que mueren en las guerras por todos los que sufren las consecuencias de una violencia que no han provocado oremos al señor por los pescadores que se ganan el pan en un trabajo duro y difícil por los marineros que tienen que estar tanto tiempo lejos de sus hogares oremos al señor oremos al señor por los parados que se han quedado sin subsidio por los jóvenes que no pueden trabajar por los pequeños empresarios que viven dificultades oremos al señor oremos al señor oremos al señor oremos al señor por los que celebramos esta eucaristía y por nuestros familiares y amigos oremos al señor te rogamos bueno y vamos a pedir por los que hoy le dan gracias a dios por su cumpleaños de dora bastidas que el señor le de a ella y a toda su familia esa sabiduría para la vida el continuar dándole gracias a dios que ya es algo por quienes invocan al ángel de la guarda que nos ayude por nosotros para que también podamos pedir por mucha otra gente y el señor nos vaya purificando a través de las intenciones las acciones que hacemos diariamente por los que se acogen a nuestras plegarias todo esto padre y lo que no sabemos cómo expresarte lo pedimos por jesucristo nuestro señor amén un amor te presento señor lo mejor de mi vida te presento señor mi amistad con amor te presento señor para hacer mi manjar la viña el racimo el trigal el pan de mi hogar te presento con amor con mis manos abiertas a ti contemplando tu lámpara te presento señor mi esperanza hacia ti se dirige mi barca hacia el cielo se va es largo el camino el remar ruta pascual dios me guía al caminar oren hermanos para que presentando en el altar con el pan y el vino todos nuestros trabajos y esfuerzos sea este un sacrificio agradable a dios padre todopoderoso que el señor reciba de tus manos el sacrificio para alabanza y a su nombre para nuestro bien y de toda su santa iglesia apiádate señor de tus siervos por quienes ofrecemos este sacrificio de alabanza a tu majestad para que por efecto de estos santos misterios obtengan la gracia de tu bendición celestial y alcancen la gloria de la felicidad eterna por jesucristo nuestro señor amén el señor esté con ustedes y con su espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el señor demos gracias al señor nuestro dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias padre santo siempre y en todo lugar por jesucristo tu hijo amado él es tu palabra por quien hiciste todas las cosas tú nos lo enviaste para que hecho hombre por obra del espíritu santo y nacido de maría de la virgen maría fuera nuestro salvador y redentor el incumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo por eso con los ángeles y santos proclamamos tu gloria diciendo santo 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 es el señor santo 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 es el señor todo tiene tu huella señor eres el Dios del amor todo tiene tu huella señor eres el Dios del amor santo 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 es el señor santo 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 es el señor bendito bendito el que viene en nombre del señor bendito bendito el que viene en nombre del señor santo 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 es el señor santo 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 es el señor santo 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 eres en verdad señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiquen estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en cuerpo y sangre de jesucristo nuestro señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes señor mío y dios del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía señor mío y dios mío hermanos este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección ven señor jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte o resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco nuestro arzobispo jose domingo y yo hay todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se han dormido en la esperanza de la resurrección en especial tus hijos saulo juvenal ortiz edwin javier osorio erazo gloria bajo cal de martinelli jaime luis castellano sabled jesús antonio vásquez montero jose lorenzo perivanchi juanchito erosemena juliana tandeguón jorgen eslote jaramillo mauricio montenegro las benditas ánimas del purgatorio los que han fallecido de covid diecinueve y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con maría la virgen madre de dios san jose su esposo los apóstoles pedro y pablo bartolomé juan el bautista san roque santa polonia san miguel febres cordero san antonio maría claret los beatos mártires claretianos los siervos de dios jaime clotez mariano avellana marisa vela cuña y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo por cristo con el y en el a ti dios padre unipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén en la carta de san en la carta de san paulo los romanos y en otros pasajes leemos que el espíritu se une a nuestro espíritu para orar que nos renueve en la gracia del bautismo y pidamos por esas necesidades que tenemos esa sabiduría que nos asista durante la vida que nos ayude a no ser tan necios seguir lo que nos indican a reflexionar sobre lo que hacemos las consecuencias de muchas cosas nos atrevemos a decir padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros en tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras respuestas como también nosotros perdonamos a los santos no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre señor señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos la paz y unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos y la paz del señor esté siempre con ustedes como hermanos nos damos la paz movemos la mano y a ustedes hermanos que nos sintonizan también la paz cordero tú que quitas el pecado del mundo tú que quitas el pecado del mundo señor ten piedad cordero tú que quitas el pecado del mundo tú que quitas el pecado del mundo señor ten piedad cordero cordero tú que quitas el pecado del mundo tú que quitas el pecado del mundo señor danos la paz danos la paz hermanos este es cristo el cordero de dios que quita el pecado del mundo dichosos los llamados a la cena del señor señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya pasará para sanarme el sacerdote y la ministra extraordinaria se acercarán a los asientos para ofrecer la sagrada comunión en este momento por favor no se muevan de su sitio los que van a comulgar deben permanecer de pie y retirar la mascarilla se debe recibir la hostia en la mano y llevarla inmediatamente a la boca las manos juntas poniendo la mano izquierda sobre la derecha si alguno se queda sin comulgar por favor avise oración para la comunión espiritual creo jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya tuviese recibido te abrazo y me uno del todo a ti señor no permitas jamás que me aparte de ti amén amén tan cerca de mí tan cerca de mí que hasta lo puedo tocar Jesús está aquí le hablaré sin miedo al oído le contaré las cosas que hay en mí y que sólo a Él le interesará Él es más que un grito para mí tan cerca de mí tan cerca de mí que hasta lo puedo tocar Jesús está aquí míralo a tu lado por la calle caminando entre la multitud muchos muchos ciegos van sin quererlo ver llenos de sequer espiritual tan cerca de mí tan cerca de mí que hasta lo puedo que hasta lo puedo tocar Jesús está aquí oremos al recibir este divino sacramento te rogamos Señor que a tus siervos a quienes les concediste a quienes les concediste que nos amen les des el perdón de sus pecados tu consuelo en la vida y tu constante protección para que sirviéndote todos con un mismo corazón podamos gozar juntos de la visión de tu rostro por Jesucristo nuestro Señor nos sentamos y escuchamos los avisos de este día avisos parroquiales en este momento se hará la colecta agradecemos su generosidad con nuestra parroquia puede realizar sus donaciones vía yapi a nombre de iglesia santuario nacional está abierta la matrícula de la catequesis de primera comunión confirmación de jóvenes para obtener más detalles sobre estos sacramentos por favor comunicarse con la oficina parroquial el grupo juvenil del santuario nacional jubicla abre inscripciones para todos los jóvenes de dieciocho a veinticinco años interesados en formar parte de esta comunidad para más información ingresar al instagram jubicla espacio subrayado s n p o a través de oficina parroquial la pastoral de salud les invita a participar presencialmente el viernes once de febrero a las diez y treinta de la mañana en la eucaristía por los enfermos y adultos mayores en la que se administrará el sacramento de la unción a los enfermos y personas mayores de sesenta y cinco años a partir del lunes catorce de febrero se ofrecerá el rosario de la tarde con intenciones particulares el mismo se transmite en vivo diariamente a través del canal de youtube de radio claret digital para anotar las intenciones por favor comunicarse con la oficina parroquial el próximo domingo trece de febrero tendremos encuentro vocacional para jóvenes entre quince y treinta años un espacio para la oración la reflexión y el diálogo que ayudan al discernimiento de la vocación será aquí en el santuario nacional de nueve de la mañana a doce del mediodía para mayor información dejar datos en la secretaría y se les estará contactando la academia san miguel convoca para conformar un coro juvenil en el santuario nacional la audición para escuchar las voces será el domingo veinte de febrero de nueve a once y treinta de la mañana y de dos a cuatro de la tarde edades entre diez y veinticinco años este es un proyecto con el auspicio de la red nacional de coros y orquestas del ministerio de cultura de panamá más información en oficina parroquial la salida se hará de forma ordenada les rogamos no quedarse dentro del templo pues debemos proceder a la limpieza al finalizar la mesa gracias bien hermanos antes de concluir que podamos ver aparece el capítulo cinco de la carta de san pablo a los gálatas y pidamos esos frutos del espíritu santo para nosotros y todos los habitantes del mundo que nos ayuden a vivir y el señor esté con ustedes y con su espíritu y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y permanezca siempre amén nuestra celebración ha concluido vayamos en paz demos gracias a dios me quedé sin vos con que cantar y mi alma vacía dormí en secuedad y pensé para mí me pondré en sus manos mano de madre me dejaré en mi amor y tu María hazme música de Dios y tu María anima las cuerdas de mi alma aleluya amén y tu María hazme música de Dios y tu María animaduras fuera de mi alma aleluya amén amén María María compañía tú me ganas y solo no puedo ayúdame a andar y pensé para mí y pensé para mí me pondré en sus manos tu madre y nos bendecía para mí me dejaremos de mi amor y tu María amén hazme música de Dios y tu María anima tú las puertas de mi alma Aleluya Amén Y tu María hazme música de Dios y tu María anima tú las puertas de mi alma Aleluya Amén 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 Gracias. Gracias. Gracias.